Una de las cosas que me asombra es, a pesar de todos los logros de la ciencia, inclusive con la pandemia que nos mostró que rápidamente podíamos generar vacunas para hacer que la pandemia fuera mucho más corta de lo que podría haber sido y mucho menos letal, a pesar que fue terrible, fue mucho menos letal de lo que podría haber sido. A pesar de todo eso, siento que igual en el mundo hay... No sé porque no tengo los datos si va creciendo o no, pero al menos se mantiene una tendencia importante a que la gente adopte pseudociencia. Así que tenga perspectivas casi de explicaciones mágicas de la realidad, desde el horóscopo a un montón de creencias que no tienen ningún tipo de fundamento empírico. Y la gente se guía por eso. Es algo que a vos te preocupa, te asombra. Lo divido en dos partes y no hay muchos que estén de acuerdo con esto. Me he polemizado al respecto. Está la pseudociencia que no influye en nada, que no pasa nada. ¿Querés leer el horóscopo? ¿Quién no lo lee? Vamos, vamos. ¿Querés ver qué le pasa a Pisces hoy y si tenés que dar el examen de manejo hoy o te conviene el mes que viene porque los planetas? Y bueno, no le pasa nada a nadie. ¿Querés creer que la Tierra es plana? Es un disparate, es obvio, pero no le hace mal a nadie. En cambio, ya meterse con cosas de salud, con cosas de pseudociencia que influyen en la salud individual, la salud pública o en los derechos de la gente, ahí hay que poner un coto y decir, no, no, hasta acá, para, 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 para. Eso no está bien. Hay evidencias, hay otras cosas. Y con la pandemia pasó algo muy loco, ¿no? Porque, por un lado, la gente de ciencia empezó a tener más injerencia, a tener otra voz en los medios. La gente escuchaba, ah, mira lo que dice la viróloga, o mira lo que dice el epidemiólogo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también hubo algo de naturaleza de la ciencia. Por ahí venía la viróloga y te decía algo hoy. Hoy sabemos esto sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Y dentro de dos meses venía y decía, ¿sabes qué? Aprendimos más. Y no era tan así como te dije, es distinto. Eso es naturaleza de la ciencia y a la gente le chocó mucho. Para, para, ¿cómo? Vos me decías que lavara todo con lavandina y ahora me estás diciendo que no es tan importante. No, no es serio esto. Y me pareció maravilloso y luego lo explotamos lo suficiente. Porque eso es la ciencia. La ciencia no es algo fijo, algo que va cambiando y lo tenemos que comunicar así. Esos cambios son parte de cómo avanza la ciencia. Y a la gente no le gustó. No le gustó que la ciencia no tuviera un discurso único, incólume y que no se mueve. No te creo, pierdo credibilidad. Y no lo aprovechamos tanto. Y esperemos que este lugar que ocupa científicos y científicas ahora se mantenga pospandemia y aprovechemos al máximo esto. Discutamos, mostramos evidencia, mostramos el recorrido para llegar a algo. Es difícil, es difícil porque no tenemos tiempo y espacio para hacerlo. Pero parecería que hay algo de la condición humana que nos lleva a buscar respuestas más duraderas en el tiempo. Y ahí surgen las ideologías, ¿no? Que tienen que ver con opiniones firmes, no debatibles. Totalmente. Y que nos pueden hacer tan mal. Las ideologías, las religiones. Simplemente es parte de eso. Que pueden hacer muy bien, a mucha gente le hacen muy bien, pero anda a cambiar dentro de una religión. Y otra que elefante. Otro tema.